Los seis diputados del partido aragonés tampoco votarán esta tarde a favor de la investidura de Javier Lambán. Así lo ha anunciado su portavoz Arturo Aliaga tras expresar su desconfianza hacia el pacto entre socialistas y las tres formaciones de izquierda. Lambán defiende que en lo esencial el programa económico de ambos líderes es similar y no ve justificado este rechazo. Su voto no se sumará al de los cuatro partidos que esta tarde convertirán a Javier Lambán en presidente de Aragón. El portavoz del par alega que la investidura no garantiza la gobernabilidad y que está en juego el crecimiento de la comunidad autónoma. No podemos apoyar su investidura, señor Lambán, con nuestro voto favorable. Algunos de los compromisos legítimos que ha adquirido con algunos de las fuerzas políticas que apoyan su investidura chocan con nuestra ideología. Y nos provoca cierta desconfianza e incertidumbre en la estabilidad y en la gobernabilidad de la institución fundamental de Aragón. Creo que he tenido que forzar demasiado las cosas para votar en contra mi discurso de investidura. He tenido que recurrir a una serie de justificaciones de última hora bastante peor fundadas que todo su discurso anterior, del cual cabría deducir un voto afirmativo y yo diría que entusiasta, porque prácticamente la integridad de su programa económico, señor Aliaga, es lo que yo ayer desde esta tribuna desgrané. La Lambán ha defendido un crecimiento económico con empleo de calidad y reparto de la riqueza y cree que hay que reorientar los recursos hacia los sectores con mayor potencial. Aliaga ve en su discurso visos de una economía planificada. Que nadie se piense que el gobierno de Aragón tiene la capacidad de cambiar el modelo productivo. Que no se lo piense. ¿Le va a decir el gobierno de Aragón qué modelo de coche tiene que hacer la Opel? ¿Le va a decir el gobierno de Aragón a la cooperativa de Valderrobres qué modelo de cerdo tiene que criar para exportarlo a Alemania? No soy soviético, no soy Lenin ni Stalin. Pretendo que la economía funcione sobre la empresa privada. Soy partidario firme de la economía social de mercado. Lo que creo que tiene que hacer el gobierno es orientar estratégicamente la economía del país. Su mayor discrepancia, la reforma laboral, imprescindible según Aliaga, generadora de empleo miserable según Lambán. El par anuncia que ejercerá su labor desde la oposición sin frentismos y en busca del consenso. Deja abierta la puerta a acuerdos con los socialistas.